hola hola bienvenidos a todos a san juan adentro vamos a dar una mirada a nuestra cordillera de los andes y a las nevadas producidas en la primera quincena de junio de 2022 debemos agradecer una vez más a nuestros amigos mineros que trabajan en la zona que nos envían las imágenes y en esta ocasión también nos han enviado el ingreso a una mina subterránea no te olvides de suscribirte a san juan adentro es gratis ponerle me gusta a los vídeos y compartirlos con tus amigos es maravilloso que a esta altura del año ya tengamos nieve acumulada en la cordillera de los andes al nivel que nevó cuatro veces más que históricamente hasta esta quincena de junio lo cual transforma la nevada en todo un récord y recién comienza la temporada nivel en buena hora por la nieve porque va a mejorar la temporada hídrica y no tendremos escasez de agua y también recuperaremos la cota de nuestras reservas de agua en los diques qué lindo es dar buenas noticias no 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 ¡Gracias! 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 te invito a pasar a una mina subterránea en este caso es una mina que produce cobre plata y oro los caños más gruesos llevan aire al interior las manchas verdes son dióxido de cobre que se produce por las filtraciones de agua en la montaña y 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 facebook me despido por hoy y será hasta el próximo vídeo muchas gracias